kayaks para pesca en méxico y su marca propia caipara mx te presentan el modelo fisher pro 11 una nave de 10.6 pies muy bien equipada bien diseñada para aguas de mar abierto bien diseñada para que te puedas parar en el lista para todas tus aventuras un compartimento delantero abierto para que puedas poner todo tipo de accesorios cuatro portacañas empotrados dos delanteros y dos traseros un compartimento rectangular para que pongas tus cajas de lubricanes o tus refrescos etcétera un asiento de lujo con doble posición en este momento posición baja y puede ser transferido a posición alta por el otro lado tenemos el control del timón que es retraíble y te mejorará la dirección en la parte delantera tenemos dos rieles para instalar accesorios ya sea tu fish finder más portacañas o todos los accesorios que desees un área de carga trasera muy muy grande para que puedas poner tu milk crate y todos tus accesorios de pesca en el lado lateral ya viene preparado para instalar tu ancho trolley caipara fisher pro 11 una nave más de tu tienda kayaks para pesca en méxico